Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¿Os acordáis de Curia? Curia era un enemigo realmente poderoso, capaz de simular los poderes de otros seres y voy a resumirlo, la verdad, porque es que su lore es increíble. De hecho, os recomiendo echarle un vistazo a los vídeos de lore que he hecho sobre Curia. Pero resumiendo, era un enemigo realmente poderoso, increíble, formidable y único. Era capaz de simular y hacer cosas que no hacía nadie más. Y eso estaba bajo el poder de Oryx. Oryx fue capaz de poseer a Curia y usarla a su favor, pero no fue lo único que hizo. No era la única baza que podríamos decir que tenía, el único enemigo que estaba bajo su mano, del que podía sacar provecho. Sino también está The Perfect Raider. Esto no es casual que os lo esté comentando ahora. Hay un grupo de personas, tampoco mucha gente porque pocos conocen esta historia, pero hay algunos que están pensando que quizás la veamos pronto. Os explico por qué. Hace unas semanas os subí este vídeo. Bungie filtra la rey de Lightfall y el jefe. Pasamos por un montón de arte conceptual que se filtró y entre él aparece esto, que es de la incursión. Entonces, muchos lo descartaron como un Tormentor cualquiera. Pero si lo comparamos rápidamente con un Tormentor, veréis que este patrón que siguen lo que podríamos llamar alas, esto, es realmente único. Si nos vamos al kit de prensa, ya habréis visto gameplay y hecho un vídeo dedicado a todo el gameplay que tenemos con estos seres, ninguno adquiere ese patrón. Es decir, es todo muy aleatorio. Como veis está todo colgando por aquí. Si nos vamos a la página de Eclipse, por ejemplo, este también está así. Esto quizás podría ser una forma de presentarlo, no os digo que no, pero la verdad que es un dato muy importante tener en cuenta. Y es lo que hizo que mucha gente lo tuviera en cuenta como The Perfect Raven, el cuervo perfecto. La cuervo perfecto, mejor dicho, porque técnicamente es una ella. Ahora os explico su historia. Lo sea o no, la historia de este personaje, de este ser, es realmente increíble. Y al igual que Curia, es muy probable que la veamos, eventualmente, ya sea antes o después. Y personalmente creo que será antes de que termine la saga, no después. De cualquier modo, antes o después, creo que la veremos, eventualmente, igual que Curia. Y es increíble su historia. En ella forma parte también el Sacerdote de Guerra, de entre otros. Y seguramente os parezca increíble. Así que, sin más delación, pasemos por ella. Este lore viene de una amputación dorada. Versículo 4-0 de los Libros del Dolor. Y dice así. Ira. Observad la era de Oryx, acumulada durante 10.000 años. Observad la amputación dorada. La caída de Taishibet. El final de una era. Apurreamos los mundos de Taishibet como tambores de cráneos. Y aullamos de felicidad por nuestras negras lunas de guerra, mientras se envisten orbitales plateados y brillantes redes estelares. Donde los cuervos solares Taishibetianos se retuercen y mueren sin nacer. En su mundo trono, Oryx da 10 pasos. Al primer paso, Kragur envía a los malditos para plagar los mundos Taishibetianos. Al segundo paso, los Taish lanzan sus placas bélicas y sus naves arsenal contra nuestras lunas. Al tercer paso, el Sacerdote de Guerra de Oryx se enfrenta a ellas en combate y resulta victorioso. Por cierto, dicen del cuervo, pero técnicamente es de la cuervo en la versión inglesa. Se refieren a ella como una ella. No es casual, en Destiny 1 había varios errores de este tipo en el Grimorio, pero me quise estar seguro de todo esto. Entonces, repito eso. Al cuarto paso, Meengur y Kraadu, caballeros de la Diada, se plantan en el ponte del cuervo y matan a los Taishibetianos durante 10 años. Al quinto paso, el cuervo emperador, mejor dicho, la cuervo emperador, emperatriz, de los Taishibetianos, regresa a su puente. Corta una luna con sus espolones, la abre y mata a su progenie. Al sexto paso, Oryx habla para decir, escúchame, emperatriz cuervo, y te describiré la última forma verdadera que está escrita en mi tabla. Entonces, muestra su puño, lleno de fuego negro, y se traga a la emperatriz cuervo con una herida. Ayat, solo Oryx conoce este poder. El poder de poseer. Pausa, eso es muy importante. Ahí básicamente ha consumido a la emperatriz cuervo y la ha poseído. Al séptimo paso, la cuervo perfecto, de Perfect Raven, la cuervo perfecto, surge de la herida de Oryx y despliega sus alas, recordad lo de las alas, sobre Taishibet. Nunca más vuelve a nacer un niño Taishibetiano. El cuervo es perfecto, y cumple la voluntad de Oryx. Pausa. Para que pueda desplegar sus alas, sobre Taishibet tiene que ser enorme. A menos que sea como algo más relativo, en plano metafórico, en plan despliega sus alas, sobre Oryx. Pero sí, da la impresión, o al menos la posibilidad de que sea enorme. Al octavo paso, los Taishibetian dicen, Escuchad, sois destructores, esfínteres y excrecciones, provocáis pobredumbre, ¿por qué matáis? Nosotros hacíamos orbitales plateados y redes estelares doradas. Poníamos huevos, vivíamos bien, nuestra ropa era bonita, nuestra comida era famosa. Con una de sus plumas, nuestra emperatriz, podría haber hecho cosquillas a los dioses. Pausa. Eso deja claro que la emperatriz también tenía algún tipo de contacto con los dioses. O sea, da la sensación de que al menos era un tipo de figura religiosa, o de que la tenían considerada como semidiosa. Al décimo paso, los Taishibetis quedaron extintos. Así que, wow, vaya forma de terminar con ellos. Para terminar, la carta dice, Entonces, Oryx dice, Escuchad, hermanos, sabéis lo que hemos hecho. Hemos conquistado el camino hasta el borde de las profundidades. Cuando las llamo, me susurran y guían mi vuelo. Dicen que estamos a la entrada. Y que debería pasar. Iré a hablar con ellos. Ahí habéis tenido la historia. Y ahora, si queréis, haceros una idea de cómo se ve este personaje. Tenemos este post en Reddit creado por Flying Changers. Os lo dejo todo en la descripción, ¿vale? En el que hizo una representación de Perfect Riven. Vale, para haceros una idea, ¿no? Entonces tenemos a Oryx, Perfect Riven, que vendría a estar saliendo de la herida, como hemos descrito antes. Y esto vendría a ser el mundo de los Taishibetis. Que después de que The Perfect Riven, la corba perfecta desplegada sus alas, pues quedó extinto. Ya no podía nacer nadie y, bueno, todos murieron. Así que, sí. Aquí tenemos otra imagen en la que solo se ve esto. Pero teniendo en cuenta que esto es fan-made. Simplemente por representarlo. Lo que queda claro es que tiene un ser con alas. Tiene alas. Lo que nos hace regresar de nuevo a este punto. Sea o no este ser, está la posibilidad, es la razón por la que la gente está pensando en ello. Y al igual que Curia, como he dicho antes, es posible que eventualmente la veamos. Así que decidme qué pensáis sobre esta historia, sobre la corba perfecta de Perfect Riven, su potencial de que regrese algún día. Y también si creéis que está relacionada con lo que hemos visto en la imagen de la incursión. Personalmente, lo veo algo descabellado. Por el hecho de que lo único que tenemos son las alas. Vale, ahí no hay muchos seres con alas en el lore de Destiny. Pero aún así creo que necesitamos algo más para poder decir, esa es de Perfect Riven. Por ahora me ha parecido interesante que la gente debata sobre esto. Y lo más interesante aún, pasar de nuevo por la historia de esta ser. Mejor dicho, la Perfect Riven. Porque definitivamente no es ninguna tontería. Y después del regreso de Curia, bueno, de haber visto a Curia y haber derrotado a Curia, pues es más posible que nunca que veamos a este personaje. Como digo, creo que será antes de que termine la saga. Así que decidme qué pensáis sobre todo esto. Pero por ahora, ahí la habéis tenido. Bendiciones. Buen día, mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. En serio, vais a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!